Muy bien, qué bonito, muy saludable. Muy saludable. La semana pasada hicimos un arbolito de Navidad con frutas. Hoy vamos a hacer siempre con frutas unos grinch. Qué bonito. Para que ustedes decoren en su casita, miren los grinch. Qué bonito, espectacular. Son súper sencillos, muy fáciles de hacer. Entonces me va a ayudar Gerardo. Excelente, con gusto. Ya tenemos aquí el guineo o banano, como le digan. Guineo, banano, plátano, un palillo. Ok, perfecto. Pone una uvita. Primero la uvita. Hay uvitas más chiquitas también. No, pero yo la quiero grande. Entonces puede hacerlo correcto. Así. Después agarra el guineo o el banano. Ya bien cortadito en pedacitos. Ya lo acabo de cortar por la mitad. Y que sean del mismo tamaño. Sí. Vamos a poner aquí. Agarramos fresitas. Vamos a hacerle el gorrito. Ah, perfecto. Ah, y ahí está, solo se agarra la puntita. Solo se agarra la puntita. Pero miren, no he dicho los ingredientes. Fresas, uvas, palillos de dientes. Que están estos decorados ahorita por la época navideña. O también los palillos normales. Ajá. Mashmelitos chiquitos. Guineo. Ah, ya vi por qué tiene que ser una uva pequeña. Fíjese, ya lo entendí. Sí, yo. Entonces es que está... Para que la... Para que... Pero no, hagámoslelo solo aquí. Ok. Este chiquito. Porque es la puntita del gorrito. Ah, es cierto. Me quedó el gorrito choquita, pero bueno, ahí está. Vale, pero entonces... Sí, tiene que ser una uva pequeña. Qué fácil es. Mire qué bonito. Y sabe que lo puede hacer también en compañía de su familia, de los niños. Partamos ahorita. Para que se... Sí, mejor. Fíjese. Para que no... Para que se diviertan. Ay, sí. Mire qué bonito. Y aparte, puede decorar un plato. Hace el arbolito que le enseñé la semana pasada. Y hace... Este también. Es una buena opción. Para que usted... Qué bonita idea. De plano, que qué bonita idea. La felicito. Mire, comparte en familia y sus hijos se diviertan también. Aquí está, mire. Ahí está, el grinch. No, pero ese le quedó. Hay que partir el marshmallow porque está muy grande. No, porque así me gusta el gorrito. Mire, es así. Miren este, qué lindo. Mire, camarita este, qué bonito. Mire, y se pueden hacer con uvas rojas también, ¿verdad? Es que es grinch. El grinch es verde. Parece que el grinch es verde. Ah, ya lo entendí, ya lo entendí. Entonces así decoramos. Y aparte que, pues, el color verde y rojo se va... Continuamos, continuamos. Aquí está la sospoya. Ah, mira, eso está para trabajar. Claro, pues, y entonces... Vamos a ver cómo me sale esto. Llenemos el plato. Va, excelente. Mire, qué bonita idea nos ha traído hoy. De verdad que sí, es chévere. ¿Ya qué? Ya era tiempo. Ya era tiempo. Yo siempre le traigo buenas ideas. Regálame una fresita de gorrito. Aquí está el gorrito, mire. Muchas gracias. Hoy se nos va a quedar, pero excelente. Y aquí están los marshmelitos. Los grinchos. Que se pueden poner también solo blanquitos. Claro. Mire qué bonito. ¿Eh? ¿Qué le parece? Mire, no le va tan mal con la decoración. Excelente. Y usted después se come las fresas que le quedan. Por supuesto. Mire qué bonito. Para no desperdiciarlas. Puede ser un licuado, puede hacer lo que usted quiera. Pone la mitad de la agua. ¿Y qué generalmente asustan en Navidad, el día de... Yo, eh... ¿Bocina? ¿Le gusta cocinar? No, yo no sé hacer pavo ni nada de eso. No. ¿En serio? Me extraña. Me extrañará. Porque cuando vienen los chefs, usted da tips también. Pues sí, pero lo que pasa es que no, los pavos es diferente. Miren este qué bonito. Y los vamos decorando así. Podemos ir haciendo... Qué bonito. Súper bonito. Y al final... ¿Le ponemos una sorbete aquí, una bola de sorbete? Puede ser, pero se va a derretir. No. Podemos poner, tal vez con esas cosas de galletas, los moldes de galletas, una estrella de manzana. Ok. Puede ser una estrella de manzana. La ponemos en la mitad. Perfecto. Y... ¿Cómo se llama? Esta está muy grande. Así, miren. ¿Y por qué lo puso al revés? Porque periverá, periverá. Ah, ya entendí, ya entendí. Para tapar la... Es cierto, tiene razón. Ay, el guineo. Pero le faltó el guineo. Ya veo que lo iba, por andarme criticando. Va. El guineo. Muy bien. El gorrito. Mire, y el... Marshmellito. Ahí está. Ahí está. Mire qué bonito. Perfecto. Excelente. Y usted... Los Grinch, entonces. Puede decorar aquí, obviamente por efectos de tiempo. Ya, por el tiempo, pero usted puede llenarlo. Pero usted puede llenar todo el plato así. Para tener una reunión de niños, para que vean eso, espectacular. Súper bien. Se le puede echar mielita, tal vez, o... Mire, se le puede echar mielita. Súper bonito. Puede hacer el arbolito que le enseñé la semana pasada, con kiwi. Y tiene como diferentes frutas decoradas. Va a ser muy atractivo para sus chiquitos. Por supuesto. Y también para las personas que lleguen a nuestra casa. Y no desperdicia absolutamente nada. No desperdicia absolutamente nada. Después puede agarrar esto y se lo come o hace una... Claro. Una mermelada. O incluso estos palillos que están aquí, ya cuando haya comido el pavo, pues le ponen aquí los dientes. Ya le queda... Ya le queda... Ahí está. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Me encantó. Practíquenlo. Practíquenlo ustedes también en casita. Para poder hacer. Muy bien. Gracias por esos tipos caseros, económicos y prácticos. Y así, rapidísimo, vamos a aprender. Perfecto. Bueno, vamos a una pausa comercial y vamos con música de los detergentos. ¡Gracias!